No, no, vamos a comernos otra vez Vamos dando besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tu mano en las paredes Te da un tumor, tú más partes como loco Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Hey guys, thank you so much for watching We hope you liked our video Make sure you like, share and subscribe to our channel And if you need our channel Here are some of our old videos Go watch them Bye guys Peace 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 Gracias.